Bueno, gracias, sabemos que el estreno de la quinta temporada de La Señora Acero nos dejó fríos a todos al ver que el Teca Martínez regresa con más furia que antes y aquí está Susana para continuar hablando ahora sobre este tema que sin duda pues tiene a los fans de esta serie pegada a la tele. Así María, ahora sí que como dicen, en mi tierra no andaba muerto, andaba de parranda o más bien en la cárcel y en el capítulo de ayer el Teca, bueno, se entera de que mataron a uno de los suyos, por eso este malote que por cierto está bien buenote, se las ingenia, para salir de la cárcel e ir detrás de Vicenta Acero. Mijo, 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 a usted nadie le va a hacer daño, ¿eh? Mientras yo esté contigo, ¿estamos? Señora Acero está más impactante que nunca y en esta quinta temporada, aunque Vicenta Acero parece gozar de su mejor momento, el pasado no perdona. Que me traiga un amorrito a la Vicenta, que me cree que eso me quita el dolor sí o sí. Y el Teca regresa para ajustar cuentas pendientes. Pues en esta nueva temporada el asunto es bien diferente, se trata más bien de una historia de venganza. El Teca lleva 11 años en la cárcel, él básicamente está ya metido porque no quiere ser un sapo. Tírame de cabeza a los capos y te consigo identidad falsa. Como testigo protegido, rajo. Pero agárrense, porque cuando el Teca se entera de que le mataron a uno de los suyos, solo piensa en la cabeza de Vicenta Acero. No hay límites a lo que está dispuesto a hacer para llegar a cumplir su venganza. ¿Una vez viste a un vato que muriera dos veces? Creo que es un shock para Salvador saber que el hombre que él pensó que había muerto, pues regresó de los muertos y además no es cualquier hombre, es el asesino de su madre. Salvador va a estar dispuesto a sacrificar su propia vida para mantener a su familia salvo y que el Teca Martínez no les ponga un dedo encima. Ya estaba comentando aquí con Azucena que el Teca está como te lo, te lo recomendó el doctor. Como yo lo he pedido, señoras y señores. Nada más que es muy malote eso sí, pero imagínense, es inglés, habla perfecto español, es historiador, es fotógrafo, está fuerte. En la vida real, el actor. En la vida real, por supuesto, estábamos hablando de William. Gracias, Azul. Bueno, recuerden que pueden ver a la señora Acero todas las noches aquí en Telemundo. Y que Dios la ilumine antes de hacer un tipo de comentario de esta mañana. Le habla a la ex Miss Universo Lupita Jones, a quien le reprocha sus críticas por...